e hola a todos cómo están bienvenidos yo estoy en mi casa bien sentadita en mi silla favorita está voy a mover mi sillita más para acá y miren allá atrás todavía tengo el santa que ya estamos en febrero pero yo todavía no lo he quitado quité todos los ornamentos navideños pero ese santa y lo deje pegado ya lo voy a quitar porque ya estamos en febrero ya cuando mi suétero está haciendo frío está cayendo un agua nieve o sea agua con nieve está pero bien resbaloso afuera y yo fui a la tienda fue agarrar unas cosas que ocupaba este fija confía la panadería compré pan desde el pan de ese lado también agarramos este carne de esas carnitas que hacen de cerdo te la dan con pico de gallo las tortillas calientitas y te las pones en taquitos equipo bueno me comí como cuatro tacos allá yo dije nada el ejercicio y lo dejo para otro día ando bien desobligado últimamente es que la verdad que no me he sentido bien de salud he andado por la calle de la amargura ahora sí como quien dice volando bajo pero pues porque no me he sentido bien de salud pero me han estado haciendo varios exámenes y cosas y cosas ya saben de los doctores yo siempre tengo toda toda la fe en dios que digo no importa lo que sea sea lo que sea siempre voy a estar de pie pero hoy si estaba deprimida no me quería levantar de la cama estaba acostada estaba que no dijo y no me levanto para que me levanto no tengo nada no tengo ganas de hacer ejercicio y no tengo ganas de hacer nada pero al mismo al mismo tiempo mis hijos andan corriendo andan jugando quieren comer quieren su que yo le dé comida y digo ay cómo voy a estar acostada teniendo tantos motivos o sea no yo no me puedo deprimir no tengo tiempo para agarrar depresión tengo tantas cosas que hacer de ello como me quedo como me tomo este tiempo de estar acostada pensando o sea te metes tantas ideas en tu cabeza que no sabes si esos resultados médicos van a ser bueno van a ser malo yo digo sea lo que sea levántate de esta cama dios siempre ha estado conmigo pero hasta eso yo siempre he tenido tanta tanta fe en dios que yo digo sea lo que sea todo tiene solución y así si a veces dios dice ya no ya no pero bueno hay que seguir adelante así que yo agarré me pared de esta cama yo dije bueno me voy a echar mi manita de gato ya tiene como dos días que no ha subido ningún vídeo yo tengo varios vídeos grabados ya pero no los he revisado así que dije no ahorita me levanto en caliente me doy un bañito me ha listo me he hecho mis chapitas mi delineador hay todo chueco con mis grandes pestañas así que me levanté yo dije no puedo caer en depresión no me puedo dejar así porque yo nunca he sido una persona fracasada así que me caiga en depresión y cosas así a mí nunca me pasa eso pero ahorita como le digo en estos días he andado de capa caída he andado como qué que respiras profundo y dices hoy tocas de fuerte ni modo así que bueno para adelante les voy a contar un día íbamos nosotros en la calle este fue como el el peoroso que me ha pasado en la calle en público dios dios mío qué vergüenza bueno nosotros íbamos caminando porque si ya saben que yo siempre salvo caminar y a pendejear por ahí en la calle bueno íbamos con maiko y obri caminando platicando hasta eso que llevábamos la plática bien me acuerdo que llevábamos la plática de los de los presidentes que aquí en mi casa uno le iban al presidente al presidente tron y otros al al otro él que era él que era candidato en su momento al presidente que ahora el presidente va y de plata así que decían que yo le voy a tron y yo le voy a bailar y bueno gane quien gane de todas maneras no o sea lo que sea y esa plática llevaban así que iban a platicar de que dicen que biden va a hacer esto para los las personas que no tienen documentos y que donald tron va a hacer esto otro para las como que él va a ver él ve más por los americanos no bueno eso íbamos en el chambre platicando cuando de repente al suelo caí como un sapo así miren de panza y para mi mala suerte algo justo donde me fui a caer fue una en la esquina de una calle o sea yo iba llevaba a mi hija de la mano y vamos caminando y este mi hija metió el pie el pie izquierdo lo metió entre mi pie y yo me trataba y me caí así que yo le caí encima a la hija mía y un gran grito ella se puso a llorar y a gritar hoy no lo que me dolió más fue la cabida o la vergüenza que estaba llena y les digo era una donde nos caímos fue una esquina de una calle y está el semáforo y estaba el todos los carros esperando que el semáforo se pusiera en verde y yo no que te que de una caída que pues levantar levántate dijo entre mí con toda la dignidad y no que vergüenza dijo y no nunca había pasado una vergüenza tan horrible dijo toda la gente viendo que hasta bajaron sus cristales y no justo donde no donde no me caí yo con obra y hay está una casa y tienen cámaras y me dice michael después te van a andar en tick tock la caída que te viste y yo y si es que vergüenza el dueño de esa casa tiene cámaras todo por ahí así que hoy quedó seguramente grabado la gran caída que nos fuimos a dar pero no que llevamos plática y plática de cosas de los presidentes pero cuando sentía estaba en el suelo uno pues la rodilla toda me la me la me pelé la rodilla las dos rodillas este codo me pegué aquí todo aquí me quedó morado un lado de la barriga de la panza me raspó la banqueta quedé pero hoy no en ese ratito yo me pare y seguí adelante porque ahí es donde tú tienes que enseñar a los hijos que si un día se caen se tienen que levantar no importa la vergüenza el bochorno lo que haya sido te cae tú te levantas así que yo siempre he sido así bien luchador así que bien no se entero viendo me dijo ya cuando dice tierra atrás de mí así que yo bueno como pude me levanté michael levantó a obra y la obra estaba llorando gritando que me duele y dice que bruna mano hay que llamar a la ambulancia que llamar 911 no bien asustada y no es sólo fue el susto de que nos caímos las dos así que bueno yo acabemos como les digo acabé morada de las dos rodillas acabé morada del codo me lastimé este brazo fue eso fue terrible pero la vergüenza que fuimos a pasar en la calle todo porque obvio dio un mal paso y metió su pie entre mis pies y yo pues me fui al suelo me caí eso fue como la peor el peor oso que dios no dios horror pero no vimos que yo anduve como una semana con ese ese dolor así después fuimos a lo que andamos caminando terminamos nuestra caminata y nos regresamos a la casa fue cuando yo ya me saqué el pantalón que andaba y fue un me revisé como tenía demorado mi hija no le pasó nada gracias a dios porque si no yo pensé que se le había quebrado la mano o algo probó y se le quebran se le quiebran los dedos o algo porque ella cayó también así imagínense todo mi peso encima de ella que ya apenas tiene tres años y yo no ahí no hubiera tocado llevarla de emergencia hubiera llamado la ambulancia así que pues bueno no pasó nada o sea de que de que nos golpeamos pues si fui yo la que más me pegué en las rodillas y todo eso pero ya no le pasó nada así que pues bueno llegamos a la casa ya yo tomé este pastillas y todo y ya con eso dije yo bueno ya pero hoy no saben qué oso cuando te caes en público que vergüenza me dio tanta pena y michael pues michael imagínense él se él solamente se quedó viendo y fue a levantar a obri primero yo le dije levantado el primero que yo me levanto sola y ya de ahí porque no quedaba reírnos de eso porque fue como gracioso como yo me caí de cuando yo voy a caer así me es cuando jalo a obri yo no sé cómo pasó eso pero que ella me metió el pie en mí ni dos pies así ella metió el pie si cuando yo iba del paso para acá fue cuando me trata de jay me caí y me fui al suelo pero sí fue bochornoso fue vergonzoso siento dios que oso que oso ando haciendo aquí en la calle no eso fue horrible pero bueno les quería contar eso que nos pasó en la calle que por ir menciando por ir de de taruga y casi nos quebramos los pies de además no pues sí que le digo que estos días han sido bien difíciles para mí pero yo siempre he echado ganas le echado ganar te estoy esperando un este estoy esperando un cómo se llama que me llamen del doctor porque necesito ir a hacerme otros exámenes más ya después con el tiempo les iré contando todo lo de mi enfermedad porque es algo que supuestamente no tiene cura pero bueno vamos a esperar a ver qué dice como les digo yo hay que tener pendió cualquier problema que esto esté pasando agárrate de dios te ofendió porque sólo es el único que te puede sacar de este así que siempre hay que ser positivo yo siempre trato de comer más saludable no siempre claro no siempre pero siempre trato de hacer más ejercicio este como le digo algo lo las comidas más saludables también tengo instagram en mi instagram se llama la vida de los martines yo todavía no lo he puesto en facebook en youtube en youtube todavía no lo puedes pero ya después es que no hemos tenido ni tiempo porque le digo que he andado corriendo para ella y para acá para ella y para acá imagínense tantas cosas que me han pasado todavía y mira caerte en la calle y que todo el mundo te vea que todo el mundo se ría de ti hoy no que oso 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 pues sí pero como le digo si ustedes están pasando por algo malo alguna enfermedad alguna cosa tengan pendió que todo va a estar bien ya saben que hay que tener mucha 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 fe en dios hay que écharle ganas hay que ser positivo no hay que caer en depresión porque yo a veces así me siento que ya voy que voy para en picada para abajo pero me levanto y digo tengo mis hijos tengo mi vida mis cosas y pues hay que echarle muchas 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 ganas pues bueno yo creo que haya le dije en instagram tengo mi instagram y mi facebook todavía no lo puesto si tengo facebook pero no lo he puesto con el canal ya cuando le ponga el nombre de la vida de los martínez entonces ya lo voy a poner en él en el canal de youtube pero mi instagram se llama la vida de los martínez no pueden encontrar hay su alguna que otra foto de la comida que yo como o preparo de vez en cuando no siempre pues bueno ese ya les conté platicamos un rato porque ya tenía como dos días creo que no tenía ningún vídeo les digo yo tengo muchos vídeos que ya grabé pero no los he revisado ya voy a estar revisando eso así que pues bueno me despido de ustedes y nos vemos el próximo vídeo ya saben siempre hay que ser positivos ante cualquier adversidad positivo siempre positivo siempre positivo siempre hay que ser positivo pues bueno adiós me despido de ustedes